¡Tres! ¡Bienvenidos, pequeñitos! ¿Cómo están? No me olviden que reunimos aquí para poder trabajar un temita más hoy. Muy bien, entonces vamos a cantar, pequeñito. Decimos todos, a ver. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a cantar! ¡Aplaudir! ¡Vamos incluyendo! ¡Eso! ¡Vamos incluyendo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a hablar. ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos a estar! ¡Muy bien! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿tú qué tal? ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Muy bien! ¡Bienvenido, mis amores! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pequeñitos! Entonces hoy día tenemos un nuevo temita. ¡Oh! Uy, un temita. Nos ha venido a visitar una vocal más hoy día, mis pequeñitos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que trajo la misa? A ver, vamos a ver. A ver qué tendrá la misa en su cajita. Vamos a observar. A ver, es su bolsita mágica. A ver, ¿qué animalito será? ¿Qué animalito? ¡Iguana! Sí, correcto. Muy bien. ¿Qué será? ¡Mis, un indio! Correcto, es un indio, mis amores. Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? ¡Ah! ¡Iglesia! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Y acá qué tendremos? ¡Y más! ¡Sí, ya está! ¡Sí, muy bien! Entonces, vamos a trabajar. ¡Mírami! Vamos a trabajar hoy día. ¿La vocal? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Muy bien! Entonces, observamos la pensadita. Dice si la vocal. Y... ¡Me ya está! ¡Me da! Tenemos un ligado de inicio. ¡Papá! Vamos, tenemos su venita. Y luego vamos a hacer la otra venita. Luego, diabolito. Tú vos tenés thinking en el inicio. Y tienes un sombrerito. Le ponemos muy bien y pequeñe. Entonces, he traído figuritas que empiezan con la bota y acá ¿qué tenemos? ¡Imán! ¡Correcto! Vamos a pegarlo aquí. ¿Sí? ¡Muy bien! Y de imán estoy mirando con la bota aquí. ¡Muy bien! Seguimos pegando. ¿Qué tenemos acá? ¡La iglesia! Y donde vamos a rezar. Vamos a pasar un día en familia con Jesús, con Dios a rezar, a pedir con todo. Que nos vaya bien, mis pequeñitos. Y de cuesta también. Vamos a pasar un día. ¿Ahora qué observamos? ¡Ide! ¡Lindio! ¡Sí! ¡Muy bien, mis pequeñitos! ¡Qué lindo! ¿Qué más tenemos? ¡Igualda! ¡Muy bien! ¡No! Entonces, estamos viendo figuritas que empiezan con la bota y ya saben, desde el puntito de inicio, como tú le puedes un poquito bajo, y a otro puntito, y ahí está la bota. Y, minuto, ya que tenemos una aquí, ¡ah! ¡La bajamos! Y hacemos, tenemos tu, ¡gadita! ¡Muy bien, mis pequeñitos! y y y ustedes en la casita van a buscar otras figuras también que empiecen con la boca y mis amores y muy bien entonces pequeñitos no se olviden hacer su tareita pequeñitos y espero que les haya gustado su clase mis amores entonces a trabajar la tareita de la página 163 de su libro de comunicación van a colorear las figuras que empiezan con la vocal y tenemos imán y la impresora mis pequeñitos entonces a trabajar mis amores no se olviden entonces que tienen que hacer para que el coronavirus no nos afecte que van a hacer lavarse las manitos con mucha agua y y mis amores muy bien y nos estamos viendo en la próxima clase mis amores sí cuídense mucho mis amores muy bien y y y y